Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá compalecientes de su muerte privada. Bueno, nosotros estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación que la componen dos carreras que son Comunicación y Educación. Nosotras dos estamos en el tercer año y ella en el cuarto año de Ciencias de la Educación. Nosotros pertenecemos a la agrupación La Colectiva, que es de esta facultad, tenemos la Secretaría de Derechos Humanos. La colectiva es la conducción del Centro de Estudiantes y toda esta semana estamos haciendo diversas actividades con respecto a la Semana de la Memoria. El martes realizamos una radio abierta, con la cual muchos estudiantes pasaron, participaron en ella. Y bueno, ayer tuvimos un panel donde estuvieron un matrimonio que fueron, estuvieron dentro de la dictadura, fueron sobrevivientes, concurrieron muchos estudiantes y hoy proponemos otra actividad que son las de los extensivos. Nuestra idea es que vengan todos los estudiantes que les interese, que traigan su remera vieja, que tengan. Y de ahí tenemos aerosoles de diferentes colores para poder hacer los motivos en las remeras. La idea es que si participan en la marcha del 24 de marzo que vayan con las remeras, digamos que ellos propios están haciendo. Tenemos diferentes motivos, pero si alguno tiene una frase en especial la puede traer y las hacemos, no hay problema por eso. Y bueno, y aportar nuestro grano de arena en lo que es en esto de la memoria, de la verdad y de la justicia. Estos extensivos, digamos, fueron una opción alternativa a otras cosas como hacer paneles de debates y cines que también los hemos hecho ayer y hoy va a haber otro nuevo. Pero era más para que los chicos puedan intervenir más que nada, digamos, de una forma artística en esto de la Semana de la Memoria y además de lo artístico, generar conciencia también. Dicen que ahora viven en tu mirada Sosténlos con tus ojos, con tus palabras Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan Escucha, escucha, otra voz caer Particularmente lo que queremos lograr con todas estas actividades es aportar nuestro grano de arena como centro de estudiantes Recordar, digamos, esto es poder generar conciencia y poder pensar en que sabiendo qué es lo que pasó en esos años podamos decir realmente nunca más y que nunca más vuelva a pasar y que es importante poder militar si uno no militar en una agrupación o participar de alguna manera siendo independiente en esta semana, digamos, que es muy importante para la Argentina y para el mundo, ¿no? Por ahí ponernos un poco en la conciencia y decir nunca más que vuelva a pasar esto en la facultad nunca más que el pueblo argentino vuelva a sufrir lo que sufrió en aquel entonces y sí, queremos memoria, queremos que todos los ciudadanos tengan memoria que no nos olvidemos de lo que pasó y exigimos justicia y queremos verdad Aún caminan contigo Aún caminan conmigo Los que nunca se fueron Los que nunca se han ido Hasta el fin de los tiempos Los desaparecidos ¡Gracias!